Año 1992, la caída del campo socialista inspiraba la tesis sobre el fin de la historia. América ganó la guerra fría. Bruguera fue seleccionada para una beca en el Instituto de Arte de Chicago en 1999. Bueno, a Daniel Bruguera la conocí en el año 1999 en Chicago precisamente. Habíamos sido invitados por el Chicago Cultural Center y ella también había sido invitada por el Chicago Art Institute, que es una institución cultural muy importante en Chicago. Y los dos entramos en un programa de intercambio. Ellos se dieron cuenta rápidamente cuáles eran los intereses que tenía ella, que básicamente el interés fundamental que ella tiene es ser reconocida, ser famosa en el mundo entero a través de sus acciones conceptuales. Y se dieron cuenta y empezaron a trabajarlas muy finamente. Bruguera ascendió desde finales de los 90 a los principales espacios expositivos del arte político a nivel mundial. Sin embargo, en más de una ocasión han surgido opiniones sobre si el trabajo de Bruguera califica como arte. El 30 de diciembre de 2014, Gerardo Mosquera señala. El performance fue arte debido a su estructura simbólica y por haber sido catalogado como tal y producirse en un marco artístico. Al mismo tiempo, fue una acción política radical en Cuba. El susurro de Tatlin, número 6. Versión de La Habana. Diario El Comercio. El 6 de enero de 2015, Ivón Guzmán publicó. Pero a decir de Ana Fernández, artista visual ecuatoriana y directora del Centro Cultural Metropolitano, la acción de la performer cubana también podría ser una estrategia para llamar la atención. Tiene un afán de ser publicitada. Yo creo que la capacidad comunicativa de su trabajo en tanto arte se ha resentido como consecuencia de un incremento, pudiéramos decir, de acciones que difícilmente podrían calificar como artísticas. Este tipo de actividad que Tania realiza parece menos ligada a una acción artística, performática y más ligada a hechos, a actitudes más hipercríticas, más politizadas. La CIA y la Guerra Fría Cultural de Francis Thorne Saunders explica cómo obró el gobierno de Estados Unidos desde la cultura en la confrontación con el bloque socialista. Yo diría que hay una exacerbación de la expresión artística para provocar en el campo político. El realismo socialista soviético creó un arsenal que Washington ha sabido emplear, el arte político, el vehículo, la construcción de figuras cuyo arte pudiera servir como agente de cambio frente a un poder, el socialista. Necesitan entonces fabricar a esos líderes, necesitan formarlos, necesitan promoverlos y para poder hacerlo han tenido que implementar planes, estrategias a largo, mediano y corto plazo para poder contar con esos líderes en el país. Para eso se han implementado planes de becas, por ejemplo, de formación de líderes en el exterior, donde se han utilizado instituciones, ONG, universidades, planes de liderazgo que han estado acompañados además de un fuerte financiamiento de un grupo de organizaciones que sirven de fachada a la CIA. Hay muchas vías de financiamiento y es una ingenuidad pensar que la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, o cualquier otra agencia norteamericana va a entregar un cheque al portador. Ni siquiera lo hace el Departamento de Estado. Hay muchas maneras hoy de desmascarar los financiamientos. A través de instituciones privadas, a través de fundaciones, a través de sistemas de crowdfunding, a través de privados que entregan determinada cantidad de montos. El arte político parece ser un producto de laboratorio que busca generar emociones polarizadas y alto impacto psicológico. Ellos necesitaban sobre todo cambiar la manera de pensar de los cubanos. Necesitaban construir en Cuba una masa crítica de personas que no creeran en la revolución y nada más valioso que el arte, nada más valioso que la cultura, para poder cambiar los valores. Lo malo es cuando tú utilizas esa arte con propósito de subversión, con propósito de influir en la gente, cuando tú te aprovechas de los mismos elementos que el arte te brinda, para tú cambiar la manera de pensar de la gente, para tú vender los valores del capitalismo, o tú vender valores que son ajenos a los mismos procesos revolucionarios, pues entonces ahí estamos hablando de un arte que es político, pero es reaccionario. El performance, por sus características, se ha utilizado en función del arte político. Un performance se puede usar para muchas cosas y lo que revela es cuáles son las ideas, cuál es la postura ante la vida, ante el mundo, ante la sociedad que tiene el artista que lo está ejecutando. Es una forma de arte conceptual, transgresor, contestatario a veces o muchas veces, que involucra mucho el cuerpo del artista que lo ejecuta. Hay un grupo de personas que lo ven dentro del territorio de las artes visuales y creen que surgió o lo practican para un poco salir de los marcos institucionales o de los marcos tradicionales, de las galerías, los museos, los lugares más, vamos a decir, convencionalmente ligados al arte. ¿Qué mejor performance para Tania Bruguera que una escena llena de jóvenes? Así habló la propia Bruguera en entrevista concedida el 2 de diciembre de 2020 a Periodismo de Barrio, plataforma digital financiada por la Fundación Open Society. Esta última con presencia aprobada en programas de subversión en varios países. Yo pensé, quizás fue una ingenuidad, yo pensé que ellos por primera vez se habían sentido verdaderamente presionados. Puede ser que yo en ese proceso llegue a un punto que diga, las instituciones aquí no funcionan. Te lo digo, va a llegar el momento que yo voy a decir, no puedo seguir dialogando. Sus discursos y el apoyo que logró capitalizar entre los allí congregados le dan primero participación como mediadora y después como agente. En la lista de 30 personas que dialogarían con el Ministerio de Cultura figuran individuos con proyectos sufragados por Bruguera y asociados a la farsa de San Isidro. Quierase o no, estos esfuerzos hipercríticos, politizados, a la larga contra el revolucionario o a la corta, a la mediana y a la larga contra el revolucionario, les sirven de sustento a la gran agresión a imperial. Y dificultan un planteamiento claro por la soberanía y la independencia, que de hecho, cada vez que tú lees estos medios y los que le hacen coro, tú te das cuenta que no hay manera de que se pronuncien en ese sentido. Y eso no a mí es muy gráfico. La contrarrevolución aprovechó los sucesos del 27 de noviembre para intentar promover la idea de una supuesta falta de apoyo de las instituciones culturales a sus jóvenes creadores y artistas. La intención, desconocer el soporte fundamental ofrecido por la institucionalidad cultural al arte contemporáneo en Cuba, lo que incluye la obra de artistas como la propia Bruguera. Y aquí entramos en otro patrón de la guerra cultural, que es desconocer todo el trabajo de la institucionalidad cubana. Yo me pregunto, ¿cuáles de esos artistas, cuando van a exponer o cuando van a presentarse en otro circuito, si verdaderamente no tiene que negociar con la institución, de qué va a estar poniendo y qué ocurriría si ese grupo de teatro o ese artista viola la ley de ese país? Debates como los del 5 de diciembre de 2020 dieron continuidad a los diálogos iniciados el 27 de noviembre bajo la premisa de no poner en juego la obra cultural de la revolución. En primer lugar es positivo que se haya recurrido a la institución para ese diálogo. Yo quiero primero recalcar en lo positivo. Significa que hay un interlocutor válido, que cualquier joven de esos que estaba ahí fuera del Ministerio de Cultura entendía que si en algún lugar se podía obtener un diálogo, se podía empezar a hablar sobre estos asuntos, era en el Ministerio de Cultura. Todos los que tratamos de ser parte del mundo artístico sabemos lo crítico que es muchas veces el cine, que es muchas veces las artes prácticas, muchas veces el teatro y no pasa nada. O sea, tampoco nos dejemos arrastrar en esa imagen falseada de que la institución no sabe dialogar con el pensamiento crítico. Sí, a lo ver, sí lo apoya. Yo creo que el problema es que se nos mezcló una cosa con la otra. Y en una coyuntura verdaderamente siniestra, perversa. Como dice Fernando, como dijo Arpidio, Trump le está terminando su mandato y la gusanera, el núcleo duro fascista de Miami, con todas sus ramificaciones, no quieren que la política hacia Cuba cambie. Revolución no es gobierno. No es una institución estatal. Una institución estatal se puede equivocar. La revolución no puede equivocarse. A decir de Tania Bruguera, el arte no solo eso no debería ser algo en lo que invertir económicamente, sino algo en lo que sumergirnos emocionalmente para abrir nuestro ser. Sin embargo, Bruguera no ha dudado en vender hasta el performance El Susurro de Tátric número 6. Lo que en su momento fue presentado como una obra de arte cívico, terminó reducido a una mercancía comprada por el Museo Guggenheim de Nueva York. Si sé que de pronto voy a tener la atención internacional sobre mi persona, pues entonces, bueno, a lo mejor me nombro el rey de los poetas o el gran censurado, depende cuál es lo que más me convenga para llamar la atención en el escenario donde me van a promocionar. Porque hay un acto de promoción. Lo que pasa es que no es un acto de promoción de arte, es un acto de promoción de injerencia política. Con toda intención, sus iniciativas aparecen en contextos políticos específicos y ahí está la esencia de su estrategia de promoción. ¿De qué trata la propuesta que quieres hacer? El llamado es para que los cubanos en todas partes del mundo, no importa donde estén, salgan a esa plaza, salgan a la calle y se manifiesten. Ser esto explícito es salir a la calle y ganar ese terreno. Yo creo que va a ser bien difícil, no soy ingenua. Cada vez que se ha intentado salir a la calle en Cuba, no se da, vienen muy pocas personas. Su principal interés ya no parece ser la defensa de lo artístico en lo que hace, sino el hecho político en sí y para sí. Al unir la narrativa de la conceptualización con la narrativa de la guerra cultural, empiezas a disfrazar de arte acciones que son pura provocación. Todo este esfuerzo por mantener supuestamente ese espíritu vivo en las redes y en la prensa, lo mismo de parte del llamado Movimiento San Isidro, que de la propia Tania, que de otros, también puede tener un sentido de marketing. O sea, también seguramente puede servir para vender después mejor una obra o para vender un libro. Siguiendo el rastro del dinero aparecen los vínculos entre Bruguera y Larisa Diversén, abogada cubana radicada en Estados Unidos y directora ejecutiva de Cubalex. Y presentar a Larisa, que la conocen muchos activistas en Cuba, es como la madrina legal de los activistas. La persona no va corriendo cada vez que le pasa algo legal para que lo asesore. Pero, ¿qué es Cubalex? Una supuesta organización sin fines de lucro, que desde Estados Unidos brinda asesoría legal a contrarrevolucionarios que residen en la isla. Sin embargo, existen pruebas del financiamiento que Cubalex ha recibido de la Fundación Nacional para la Democracia, NET, por sus siglas en inglés. Hay una larga historia de lo que es la NET y cuándo se instala y que es una institución bipartidista. O sea, se establece de manera, con un consenso de las cúpulas de ambos partidos y se ha usado de esa manera. Los propios arquitectos de la NET decían que les permite hacer abiertamente lo que antes la CIA hacía clandestinamente. En 2019, Miriam Conblit, directora del programa de América Latina y el Caribe de la NET, moderó un panel titulado 60 años de comunismo en Cuba, durante la vigésimo tercera conferencia Forum 2000 en República Checa. Entre los participantes estaban Bruguera y conocidos operadores de la política anticubana como Rosa María Payá y Alexander Otaola. Precisamente Otaola, a raíz de los sucesos frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre de 2020, acusa a Bruguera de romper el guión al que se había comprometido en aquella reunión en República Checa. Y se vio que uno de los compromisos de ustedes fue dispersar la manifestación. Ustedes se comprometieron a mandar a todo el mundo para su casa. Eso no está bien. Eso no es lo que hay que hacer, Tania Bruguera. Y tú lo sabes. Los vínculos de Bruguera incluyen a la contrarrevolucionaria Ana Olema, es alumna de Tania e ideóloga y financista de las acciones de profanación contra los bustos de José Martí. También a Luis Manuel Otero Alcántara, aliado en acciones con propósitos subversivos. Bruguera no ha dejado de gestar acciones de desobediencia civil en Cuba. A través de WhatsApp, centraliza iniciativas como marcar billetes en circulación y propuestas de performance en sitios públicos, tomando como referencia acciones similares ejecutadas contra el campo socialista en la década de los 80. La intención es conquistar el espacio simbólico contra la institucionalidad del país. El objetivo final de la estrategia es derrotar en el terreno de las ideas, mediante el deslumbramiento y la persuasión, la manipulación del inconsciente, la usurpación del imaginario colectivo y la recolonización de las utopías redentoras. Que las víctimas lleguen a comprender y compartir la lógica de sus verduras. Ahora, la soberanía, como bien decía mal, que todo el momento de acuerdo tiene que ser el límite. Las conquistas sociales tienen que ser el límite. Los derechos constitucionales, que el 85% de los cubanos votamos, tienen que ser un límite. Porque no puede ser que por tu derecho se vulneres de la mayoría. Y creo que la tradición y la historia es algo vivo y que todos estamos construyendo todo el tiempo. Que seamos herederos de una tradición muy fuerte y donde los límites están bien puestos, donde todo el mundo sabe hasta dónde se puede llegar, porque muchas personas han derramado sangre por esto. Nosotros también somos dueños de esa tradición y como jóvenes tenemos derecho a construirla. Y a seguir fortaleciendo las bases de lo que otra gente heredará y también será dueño.